Música 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 No, 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 no. Bien, bien, bien. Nuevamente. Ahí está la presencia del metro. Y de las sedes y las blancas. Lleve el sabor, lleve el saborcito. y y y y y y no 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 ¡Vamos! 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 ¡Eres la Baxe, música para la edición! ¡Dérenlo! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo tú sabes? ¡Llegando, llegando, llegando! ¡Llegando, llegando, llegando, llegando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡A ver, hey! ¡Llegando, llegando, papá! ¡Salud, salud! ¡Llegas, papá! ¡Gracias! ¡Ey! ¡ estranudas! ¡Claro que sí! ¡Stemas clásicos! ¡Para los минутos! ¡This es todo eso! ¡No hay nada! ¡Claro que sí! Para toda la gente que está ahí ya se recuerda con nosotros en las primeras de los días.